Sé que cuesta mucho imaginarlo, pero hace miles de años, lo que hoy es el corazón del desierto del Sáhara, al parecer era un paisaje lleno de vida, incluso rebosante de agua. En lo que hoy es una llanura completamente seca, bastante desolada, del norte de Níger, existió hace miles de años un lago rodeado de abundante vegetación, donde vivían cocodrilos, hipopótamos, tortugas y en cuyas orillas habitaban seres humanos. Estos humanos además no solo vivían en las orillas de este lago y pescaban y usaban sus recursos, sino que allí mismo enterraron a sus difuntos. Y lo hicieron con mucho mimo, con mucho cuidado, con mucho respeto hacia sus difuntos. A veces con ajuares funerarios, con objetos, dando lugar a cementerios que han permanecido allí ocultos bajo la arena durante miles de años. Este lugar se llama Gobero y constituye uno de los yacimientos arqueológicos más singulares del centro de África. Un lugar que impresiona, y os lo digo de primera mano. Un lugar en el que, nada más poner allí los pies, ya puedes empezar a ver cómo el pasado te está hablando. Un pasado muy verde y frondoso, muy diferente de esta región en la actualidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, el canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesca Escó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy me hace mucha ilusión hablaros de este yacimiento arqueológico, el yacimiento arqueológico de Gobero, porque tengo el privilegio de haber podido pisar y echar una mano a excavar algunos de los lugares de este yacimiento cuando tuve el privilegio de participar en una de las expediciones a Níger, que organiza la Universidad de Chicago. Pero bueno, vamos al principio. Y como suele ser habitual, hablar del principio de un yacimiento es hablar de su descubrimiento. Y el descubrimiento de este yacimiento de Gobero fue prácticamente casual. Alrededor del año 2000 y durante una de las expediciones paleontológicas del paleontólogo Paul Sereno de la Universidad de Chicago a Níger, se encontraban en el norte de Níger, atravesando el Teneré, en su camino hacia afloramientos cretácicos, cuando se encontraron de repente con algo muy diferente. Restos humanos y restos de mamíferos y de animales un poquito más recientes que los dinosaurios que iban a buscar en la superficie de lo que parecía ser una antigua cuenca lacustre. Y según cuentan, fue uno de los fotógrafos de la expedición que se encontró con los restos de un cráneo humano expuesto allí entre las dunas. Con el tiempo y con la colaboración también de arqueólogos, tanto extranjeros como locales, en este proyecto empezaría una investigación arqueológica que revelaría uno de los cementerios más antiguos y mejor conservados del Sáhara. A lo largo de varias campañas arqueológicas, incluidas varias de estas expediciones paleontológicas y ahora también arqueológicas, se han llegado a identificar más de 100 enterramientos distribuidos en diferentes sectores, en lomas a las orillas de este antiguo lago y que habrían pertenecido a dos poblaciones diferentes, separadas por alrededor de 2.000 años de historia y por también una transformación climática. Los restos humanos, los restos animales, incluso restos de cerámica encontrados en Govero, se distribuyen a lo largo de un periodo que abarca desde hace casi 14.000 años, o sea que las poblaciones más antiguas que habrían habitado en Govero datarían de principios del Holoceno, como pronto, hasta unos 3.000 años antes del presente. A lo largo de esta cronología se han podido llegar a distinguir cinco grandes fases, determinadas tanto por la cultura material como por las condiciones ambientales. Primero, una fase de formación paleodunar entre hace unos 14.000 años y unos 7.000 años antes del presente. Se trataría de una etapa árida en la que no llega a haber evidencia de una ocupación estable de humanos, no hay ninguna evidencia sólida de una población establecida en este lugar. El paisaje, por lo tanto, sería semiárido, muchas dunas, escasa vegetación, pero se encuentran algunos restos de cultura material de estas edades. Luego pasamos a la fase de aproximadamente entre el año 7.700 y 6.200 antes de nuestra era, y que se interpreta como una población de cajadores, pescadores altos y robustos que se asentaría en torno a este lago, aprovechando sus recursos al máximo. Usaban tanto arpones de hueso como microlitos para capturar tanto peces como otros animales acuáticos. Sus esqueletos presentan una altura media en torno o incluso superior al metro ochenta. Cráneos ligeramente alargados y en general parecen mostrar una adaptación a un clima cálido. Y de esta población ya tenemos enterramientos. Enterraban a sus difuntos en los cementerios de los sectores que se han denominado en este proyecto como G1, G2 y G3. Luego encontramos una fase de un paréntesis climático entre el año 6.200 y 5.200 antes de nuestra era. Un periodo de aridez creciente que llevó al abandono de este lugar. Este lago se debió secar o total o al menos parcialmente. Los recursos y las condiciones lo convirtieron en un lugar inhabitable. Y Govero quedó en silencio y desocupado durante casi un milenio. Así llegamos a la fase Tenerian. Entre el año 5.200 y en 2.200 antes de nuestra era. Con el regreso de las lluvias, el lago volvió a crecer y llegó a una nueva población humana. A diferencia de los kifianos, los tenerianos parecían ser un poquito más bajitos, con una complexión más ligera que robusta y practicaban una economía más basada en el pastoreo nómada que al uso de los recursos del lago. Enterraban a sus difuntos con ricos ajuares, brazaletes, cuentas, collares, cerámica decorada e incluso caparazones de tortugas. Su arte material demuestra una atención al detalle. Eran bastante artistas y por lo tanto revela una sociedad con un simbolismo potente. Así entramos en la fase final, entre el año 2.500 antes de nuestra era y aproximadamente el año 300 antes de nuestra era. Nos encontramos ya cerca de la etapa actual climática, las condiciones de esta etapa ya más cercana del océano se vuelven de nuevo más áridas y Govero es abandonado definitivamente. El lago se seca por completo y el desierto reclama lo que en un momento fue una tierra más fértil. Una de las mayores riquezas de Govero es esta especie de secuencia de culturas en consonancia de la mano de las condiciones climáticas. Una sucesión de culturas diferentes, asentadas sobre un mismo paisaje pero que también va cambiando, con economías diferentes, incluso con adaptaciones físicas diferentes. Gracias a la buena conservación de tanto la fauna como los propios enterramientos humanos de estas diferentes fases, a la aplicación de adaptaciones radiométricas, al estudio tanto osteológico como de la cultura material, los arqueólogos de este equipo han podido llegar a reconstruir de una manera muy detallada la cronología de estos enterramientos y de estos asentamientos. Detalles sobre la dieta, la salud y la vida de estas personas del Holoceno del Sáhara. Y el conocimiento que tenemos sobre Govero, por un lado, es resultado de un trabajo minucioso y muy interdisciplinar, y por otro lado, no deja de crecer. Entre 2003 y 2019 se llevaron a cabo unas cuantas campañas de excavación arqueológica. Por supuesto, en las condiciones logísticas complejas que tiene el estar trabajando en medio del desierto. Equipos internacionales y especialistas acuden allí y siguen trabajando en la recuperación de estos restos. Equipos compuestos tanto de especialistas internacionales como de arqueólogos locales nigerinos. Y se sigue volviendo allí. Ya os digo yo que tuve el privilegio de poder pisar este yacimiento y echar una mano en la medida de lo posible en su estudio hace ahora tres años, en 2022. Y es impresionante. Pero el estudio de Govero no solo se ha realizado en el campo mediante la excavación de estos restos, tanto de los enterramientos como de su cultura material o de la fauna. Govero está sirviendo de laboratorio para la aplicación de las técnicas más avanzadas para extraer toda la información posible de estas poblaciones del sur del Sáhara. Se han realizado tomografías computarizadas. Se han reconstruido posturas funerarias. Se han identificado patologías o traumatismos. Se han realizado, por ejemplo, estudios del cálculo dental, así obteniendo información de la dieta. Total que Govero es mucho más que un yacimiento. Es un archivo de la historia más reciente de este ahora desaparecido Sáhara verde. Y forma parte de un gran proyecto de investigación paleontológica y arqueológica y de cooperación internacional. Un proyecto que seguramente todavía nos dará muchas sorpresas y muchas alegrías. Y aquí estaremos para contároslo. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena, porque estamos preparando un montón de vídeos nuevos de temáticas parecidas. Para no perderos detalle, os lo recuerdo, como siempre. Primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. En segundo lugar, darle al botón que tiene una campanita, porque es para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También podéis darnos un like a este vídeo, dejarnos algún comentario, que siempre nos ayuda mucho. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palar, y a que de vez en cuando os dejéis caer por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!